Arranca los competidores de la quinta competencia de la tarde, la partida es bastante pareja, saltar rápidamente por la parte interna de la cancha Mega Meister a tratar de tomar la punta, apura el paso por la parte de este en el callo Stacking Silver, se acomoda en el segundo, en el tercero con una buena partida aparece Next Flying, en el cuarto Baby Franky el favorito, en el quinto intenta movilizarse el tres el callo Steven Strieg, mientras que se queda el cinco Sgt. Grace en la última colocación, Mega Meister con Kevin Orozco está adelante, muy contenido Stacking Silver con Kyle Frey en el segundo lugar en 23-2, el parcial es violento para los primeros 400 metros, en el tercero Next Flying a la expectativa, en el cuarto Baby Franky, en el quinto intenta movilizarse el callo Steven Strieg y continúa el cinco Sgt. Grace en el último lugar corre a solamente cuatro cuerpos del primer puesto, se defiende en punta Mega Meister, Stacking Silver está solamente a medio cuerpo, en el tercero Baby Franky, en el cuarto Next Flying, en el quinto intenta movilizarse Steven Strieg por el centro y continúa el cinco el caballo Sgt. Grace en la última colocación, 48-1, el parcial para la media milla, Mega Meister por dentro, Stacking Silver por fuera, cabeza a cabeza, en el tercero el favorito Baby Franky, en el cuarto Next Flying, en el quinto es movido el caballo Steven Strieg y continúa el cinco, el ejemplar Sgt. Grace por la baranda en la última colocación, se defiende Mega Meister, presiona el caballo Stacking Silver cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gatefield, Stacking Silver está desplazando, se resiste el uno y trata de buscar un pase, el caballo String Gray por la parte de la cancha y el dos Baby Franky en la pelea, Baby Franky está desplazando por la parte externa y se viene a liquidar la primera válida para el Golden Pixies, le va a ganar el dos con Brian Peña, ganó Baby Franky. Segundo Stacking Silver, tercero String Gray, cuarto para Mega Meister.